Amigas de Furbulentos, el día de hoy vamos a hablar de lo que nos amplió bastante sobre que comparemos la leche gloria con la leche Danlak. Pues bien, vamos a utilizar para eso no una leche operada de gloria, sino que vamos a utilizar una presentación similar a Danlak, que vendría a ser la leche entera UHT de la marca de gloria. Para empezar, vamos a tener que saber que UHT significa Ultra High Temperature, que es lo que viene a decir que es un proceso que permite eliminar microorganismos y bacterias de la leche a altas temperaturas por muy poquito tiempo. Eso permite a la leche mantener muchas características organolépticas. Y vamos a poder notar en ingredientes que este producto, por ejemplo, contiene leche cruda, no es leche en polvo, es leche cruda entera, y que además contiene otros ingredientes como, por ejemplo, estabilizador, que es el fosfato disódico, y tiene vitaminas A, C y D que les han agregado para enriquecerla. Pero si comparamos los otros con la leche Danlak, esa es una leche entera también que no se ha pasado por un proceso tipo UHT, sino que ha sido pasteurizada, que tiene el mismo fin que la leche UHT de gloria. Pasteurizada significa simplemente que también es sometida a calor leche para eliminar bacterias, pero con otro tipo de tecnología. Pero el objetivo y el resultado son los mismos. Y que vamos a notar que ese ingrediente únicamente es leche entera. No contiene estabilizadores, por ejemplo, u otros ingredientes que sí podría contener una versión tipo la evaporada, que vamos a notar la cantidad de ingredientes que tiene. Tiene leche reconstituida, leche cruda, leche descremada en polvo, grasa anila de leche, regulador de acidez, emulsificante, estabilizador, etc, etc, etc. También, por ejemplo, contiene la tan debatida tarra genina, que lo hablaremos en otro momento. Pero vamos a notar que acá este tipo de productos tiene un montón de ingredientes. La leche entera en su alcemo UHT tiene tres ingredientes en redes de ir su estabilizador. En cambio, la presentación del Danlak, podríamos decir que es la más natural posible, y tiene como único ingrediente leche. Seguidores fraudulentos, ahora les gusta a ustedes decidir qué es la que van a consumir. ¡Gracias! ¡Gracias!